Comunidad, transportadores y autoridades de la Unión reconocieron el apoyo que al mejoramiento de las vías en ese municipio ha dado la gobernadora del Valle de Ilián, Francisca Toro, durante el recorrido que hizo la mandataria a la rehabilitación del tramo vial entre el corregimiento de San Luis y la parte urbana de la Unión. Se necesitaba la repavimentación de la vía para con el fin de evitar índices de accidentalidad y pues quedó en perfecto estado. Por ese apoyo que nos dio a los transportadores en la vía de la Unión, la victoria, un clamor de muchos años pero que al parecer las administraciones, las gobernaciones no les dio la importancia que usted sí le brindó. Estaba en muy mal estado y entonces con el alcalde y en el conversatorio se decidió que esa era una obra muy importante para la Unión pues hoy vamos a entregársela a la comunidad, vamos a caminar un poquito. Para el gobierno del Valle el mejoramiento de las vías es un aporte importante con el fin de fortalecer la competitividad de los municipios. Gobernadora, no nos queda más sino que darle las gracias, darle las bendiciones por tanto acordarse a nuestro municipio, por quererlo tanto como lo quiere y pues gobernadora, este siempre será su casa, este siempre será su municipio. Quise invertir en cerca de 3 mil millones de pesos incluida interventoría, así como lo está manifestando la comunidad es una obra para toda una vida porque tiene una estructura de pavimento completa. El municipio de la Unión y el norte del Valle es una de las zonas en donde la gobernadora Dilian Francisca Toro ha realizado mayor inversión en el mejoramiento del desarrollo vial durante su mandato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!